Hola amigos de Rincón de Leo, en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de coches de la marca Gisbal Gisbal si no lo sabéis es una marca española, es un fabricante de coches en miniatura español porque tuvo su época dorada en los 80, en los 80 se vendían Gisbal en todas las jugueterías, en todos los kioscos, en todos los sitios y era lo que aquí en España coleccionaba todo el mundo, era lo que más distribución tenía y eran los reyes del mercado y claro aquí en España se le tiene muchísimo cariño, ya no tiene el mismo nivel de distribución, resulta ya difícil de encontrar se encuentran en kioscos, en gasolineras, gracias a eso hemos podido conseguir estos coches y os los vamos a enseñar en este vídeo aquí tenéis este Seat Ibiza Cupra del año 2009, que se le abren las puertas laterales, está bastante chulo no está mal, tampografiado, teniendo en cuenta pues que las tampografías de Gisbal pues han ido perdiendo notoriedad y calidad respecto a lo que está haciendo la competencia, estos coches no compiten ahora mismo tenemos el mismo nivel de calidad que un Hot Wheels o un Matchbox y mucho menos un Mayorette pero bueno, como ya digo, los que me gusta coleccionar los seguimos comprando porque le tenemos cariño y queremos apoyar a la marca para que vuelva a ser lo que fue aquí tenéis este Citroën Shara, también tipo Rally, que se le abren las puertas, deja ver los interiores y bueno pues aquí veis los detalles de tampografía, que aunque hace un esfuerzo importante por reflejar muchísimo detalle los faros son de plástico, tanto delanteros como traseros, intentan tener todo el coche en 360 grados totalmente tampografiados, tampos superiores, frontales, laterales, traseros, todo tampografiado pero bueno, se le borran las tampografías bien por desgaste o bien por el roce en la producción o en el blister o sea que tienen que mejorar en esa calidad, en ese sentido aquí tenéis este Citroën dos caballos, este coche francés un tampografiado totalmente deportivo, tiene como un poquito de suspensión y bueno, las tampografías son de Total, de Red Bull está preparado para Rally claramente aquí tenéis la bandera francesa el coche pues está muy bien pero bueno, con todos los detalles que tiene que pulir Gisbal tanto de mejora de molde como de mejora de calidad de las tampografías otro coche tipo Rally, un Citroën C4 al que también se le abren las puertas laterales también con los faros de plástico delanteros y traseros es un coche bastante guay siempre mola tener estos coches europeos en la colección porque bueno, ya sabéis que Hot Wheels evidentemente pues se va a enfocar más hacia los coches americanos y de vez en cuando toca a los japoneses y toca cada vez menos los europeos así que coleccionar Gisbal pues te abre la puerta a estos modelos europeos tan chulos aquí tenéis este Peugeot 206 World Rally Car al que se le abren también las puertas también con sus faros de plástico su respirador aquí frontal sus tampografías perimetrales los faros también traseros son de plástico este no está nada mal a nivel de tampografía de los mejores que hemos abierto en este unboxing están prácticamente todas intactas cuando las demás estaban un poquito más rozadas pero bueno, seguimos diciendo que Gisbal tiene que mejorar y ponerse al día aquí tenemos este Seatiliza Cupra de 2009 y bueno, también se le abren las puertas también deja ver los interiores que están detallados faros de plástico en la parte trasera no tienen los faros de plástico no los tienen tampoco detallados y aquí pues las tampografías son más sencillas y quizás deberían enfocarse un poquito más a esto a no meterle tanto nivel de complejidad como por ejemplo se han metido aquí en un super lío recreando este Citroën dos caballos y bueno, igual tienen que empezar a enfocarse hacia modelos más sencillos de colorear pues para que el dibujo global pues salga un poquito mejor un poquito más detallado y aguante aguante el paso del tiempo porque está claro que cuando se meten en follones de estas características en super complejidades pues el coche da el pego sobre todo de lejos pero cuando lo veis de cerca pues tiene muchos restos de tampografía que se van borrando pues aquí tenéis todos los coches de Gisbal fuera espero que os haya gustado este unboxing nosotros vamos a intentar seguir coleccionándolos a ver si nos dejan a ver si podemos acceder a ellos si los encontramos en las tiendas porque nos gusta apoyar el producto hecho en casa y porque son coches que bueno que son divertidos de coleccionar les tenemos mucho cariño y bueno, evidentemente si no venden no van a poder conseguir mejorar los coches así que hay que impulsarlos hay que apoyarlos y vamos a coleccionar todos los que podamos un saludo desde aquí desde el Condelero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!